¿Piensas o crees que tienes el derecho de criticar a un futbolista? Mira, cuando un futbolista sale a la cancha a realizar su trabajo, por bajita la mano habrá más de 50 mil personas analizando su desempeño, por no decir criticándolo, juzgándolo, etiquetándolo, enjuiciándolo y matándolo con comentarios absurdos en redes sociales. Que si falló un pase, que si falló un gol, que si no corrió y mil y un cosas más. Dicho esto, imagínate no 50 mil, sino solamente 10 mil personas viéndote a ti trabajar en tu oficina, analizando tu desempeño. Que cuando nadie te está viendo, que cuando es tiempo de estar trabajando, tú te la pasas platicando, te la pasas perdiendo el tiempo viendo redes sociales. Que cuando tú prometiste entregar ese trabajo en tiempo y en forma, ni en tiempo ni en forma lo entregaste. Imagínate esas 10 mil personas entrando después de una jornada laboral a tus redes sociales y comentándote. No vales madre, eres un huevón irresponsable, impuntual, no sirves para esto, retírate, deja de hacernos perder el tiempo. Si me explico, si criticáramos nuestra vida y nuestro trabajo de la misma forma en la que criticamos la vida y el trabajo de los futbolistas, unos chingones seríamos. De verdad creo que nadie tiene el derecho de criticar el trabajo de las demás personas porque te garantizo que nadie en su sano juicio llega al trabajo pensando hoy quiero trabajar mal, hoy quiero regarla, hoy quiero fallar, hoy quiero equivocarme, hoy quiero realmente ser el peor en el trabajo. Te garantizo que nadie llega al trabajo pensando eso, te lo firmo. Para concluir, quiero que te lleves lo siguiente, el deporte favorito de los mediocres es criticar. Yo no conozco a una sola persona que esté marcando diferencia, viviendo la vida de sus sueños, perdiendo el tiempo criticando la vida o el trabajo de las demás personas. Creo firmemente en algo mis hermanos, que no hay ni una sola persona en este mundo que haya nacido para ser un mediocre. Simplemente tenemos los ojos cerrados a pesar de que aparentan estar abiertos. Recuerda quién eres y para qué estás hecho. No estás hecho para criticar, estás hecho para vivir y para dejar vivir a las demás personas. Así que con esto espero que nunca vuelvas a criticar a un futbolista. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y cuídate mucho.